Amigos de Top Tech Online en este nuevo contenido que tenemos exclusivo para todos nuestros seguidores en el canal de YouTube, canal RedMás que por favor si no se han suscrito, suscríbanse inmediatamente a este canal porque resulta que Acer está presentando su nuevo Predator Tronos y amigos créanme, esto se va a descontrolar, ustedes no saben, no saben cómo está esta vaina Liliana Rodríguez es Coordinadora de Marketing de Acer en Colombia y nos va a hablar de este nuevo super equipazo que yo mejor dicho me quiero llevar ya para mi casa Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por venir No, gracias a ustedes por invitarnos y háblanos por favor de esta super máquina, de este super trono Sí, bueno, realmente esta silla ha sido diseñada para el Hardcore Gaming, para aquellos jugadores que dedican muchas horas del día a jugar entonces lo que quisimos fue darles una experiencia mucho más inmersiva, la silla está de la base, tres monitores de 27 pulgadas turbo totalmente ergonómico, viene una Orion 9000 que es la desktop, muy bien configurada, adicionalmente tiene 74 GB de RAM O sea, tiene almacenamiento en estado sólido de 1 TB y de estado rígido de 2 TB, mejor dicho, brutal, no se lo pueden perder A los gamers de verdad, es super genial, pues recomendamos Es excelente la máquina, sí, una corrida perfecta A los 24 años te costaría sacar la plata para poderla comprar, vale la pena realmente No, 50 años. Bueno, depende de qué tanto le metamos a la mano. Bueno, amigos tecnópatas, ya saben, 90 mil dólares masiva. Si lo quieren tener en su casa, ya saben todos los arreglitos que deben hacer, las remodelaciones para que este súper juguete lo puedan tener en la sala de su casa. Lo primero que todo es sacar hasta el perro, mi amor, porque esto pues tiene que caber. Si les gustó este video, por favor denle like, déjennos manita arriba más bien y por favor coméntenos qué otros contenidos quieren ver aquí en nuestro canal de YouTube. Esto es Top Tech Online. Recuerda que tenemos redes sociales, arroba RedMásTV, arroba Angélica Azulita en Twitter e Instagram. Nos vemos en un próximo video. Esperemos que les haya gustado este vlog. Bye. Oigan, dije 90 mil dólares. No, no. Fui un poco exagerada, son 30 mil dólares masiva, ya. No se preocupen, igual ahora sí pueden comprarlo, ¿cierto? 30 mil dólares masiva.